Tú tienes todo lo que a mí me gusta, baby Tú tienes todo lo que a mí me gusta, baby Sigue hablando que me encanta lo que dices, baby Lo que dices, baby, todo lo que dices, baby Dónde vayas, yo te quiero conmigo a mi lado Si no estás, yo te imagino con ojos encerrados Escuchamos reggaeton y corridos tumbados Estoy encantado Y no tengo dinero, pero tengo mi guitarra Si pego una canción, baby, te voy a llevar a España Baila flamenco ahí con todas las gitanas Y ya después de ahí te llevo hasta La Habana Y no tengo dinero, pero tengo mi guitarra Si pego una canción, baby, te voy a llevar a España Baila flamenco ahí con todas las gitanas Y ya después de ahí te llevo hasta La Habana Tú tienes todo lo que a mí me gusta, baby Tú tienes todo lo que a mí me gusta, baby Sigue hablando que me encanta lo que dices, baby Lo que dices, baby, todo lo que dices, baby Dónde vayas, yo te quiero conmigo a mi lado Sin detalle, te imagino con ojos encerrados Escuchamos reggaeton y corridos tumbados Estoy encantado Si estás conmigo, el tiempo se paraliza El tiempo se paraliza Cuando me toca, el tiempo se paraliza Con tus besos tú me envicias Me gusta tu mirada, tu pelo y tu sonrisa Ese misterio que tú tienes como Mona Lisa No sé que tú tienes que tú me hechizas Quiero tus besos y tu caricia Y no tengo dinero, pero tengo mi guitarra Si pego una canción, baby, te voy a llevar a España Baila flamenco ahí con todas las gitanas Y ya después de ahí te llevo hasta La Habana Y no tengo dinero, pero tengo mi guitarra Si pego una canción, baby, te voy a llevar a España Baila flamenco ahí con todas las gitanas Y ya después de ahí te llevo hasta La Habana Tú tienes todo lo que a mí me gusta, baby Tú tienes todo lo que a mí me gusta, baby Sigue hablando que me encanta lo que dices, baby Lo que dices, baby, todo lo que dices, baby Dónde vayas, yo te quiero conmigo a mi lado Si no estás yo te imagino con uno encerrado Escuchamos reguetos, ni corridos tumbados Estoy encantado, ey Tú a mí me gustas, baby, tú me encantas Si estamos lejos, sabes, me haces falta Tú me das paz a mí, tú me das calma Conmigo a ti nada te va a hacer falta Tú a mí me gustas, baby, tú me encantas Si estamos lejos, sabes, me haces falta Tú me das paz a mí, tú me das calma Conmigo a ti nada te va a hacer falta Y no tengo dinero, pero tengo mi guitarra Si pego una canción, ve, te voy a llevar a España Baila flamenco ahí con toda la gitana Y ya después de ahí te llevo hasta La Habana Y no tengo dinero, pero tengo mi guitarra Si pego una canción, ve, te voy a llevar a España Baila flamenco ahí con toda la gitana Y ya después de ahí te llevo hasta La Habana